¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal! Espero de verte en un día súper hermoso, lleno de mucho humor. El ovario poliquístico afecta a una de cada 10 mujeres, pero lo más alarmante no solamente es eso, sino de que no siempre tienen los mismos síntomas. Aunque hay síntomas normales, también existen síntomas anormales que hacen que no nos demos cuenta con la facilidad que unos síntomas normales en un rango de un 70% de las que padecen este síndrome logren diagnosticarlo. Por tanto, yo pertenezco a ese rango de chica no normal, no normal, porque mis síntomas de ovario poliquístico son muy, muy diferentes a los de otras personas. Por ejemplo, yo no sufro de acné ni de exceso de vello, que es uno de los síntomas, estos dos, como súper, súper frecuentes en todas las personas. Pero si tengo el síntoma de irregularidad menstrual, como también no puedo bajar de peso ya. Me estanqué en un peso, de hecho, subí como 4 kilos, que ustedes ya lo saben porque se los comenté, pensé que había sido por el cambio de rol, por el cambio de rutina, por el cambio de estado, pero resulta que fue por el ovario poliquístico y esto ha impedido que yo pueda reducir ciertas medidas. Fui con la ginecóloga y le comenté mi caso y efectivamente me hizo un ultrasonido vaginal, no es el común. En mi vida me había hecho uno, se los juro. Yo nada más conocía como el ultrasonido, como que te echan el gel en la panza y te embarran ahí con el aparato, pero nunca me había hecho un ultrasonido de esa índole. De hecho, tenía un poco de certidumbre. Dije, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo va a hacer esto? Pero no, no duele absolutamente nada. Yo ya sabía que me iban a recetar metformina y yo tenía, por lo que había leído en internet, la certeza de que me iban a recetar algún anticonceptivo que es como una hormona para poder regular mi menstruación y poder verificar cómo estaba y obviamente sé que me iban a quitar ciertas cosas. De hecho, fue con otra ginecóloga porque con la que yo fui la primera vez estaba de vacaciones, pero a mí ya me urgía porque últimamente en las noches me levantaba súper inflamada, como con un dolor de menstruación, pero no hacía absolutamente nada. El ovario derecho lo tengo más invadido de quistes que el ovario izquierdo, entre unos 15 y 20 es lo que me pronostica que puedo tener. Me dijo que es una cantidad grande, pero que ha habido peores, entonces no me hizo sentir tan mal. Y el izquierdo tengo como entre 8 y 12, por lo que se logran ver en el ulgizondio vaginal. Entonces, lo que me comentó es que me iba a dejar un tratamiento, pero súper efectivo. Lo primero que me resultó, y yo creo que la gran mayoría de las que tienen ovario poliquístico se lo recetan, es la metformina. La metformina normalmente es conocida para personas con diabetes, es decir, para personas con retención a la insulina. Es un medicamento que lo venden sin receta médica. Normalmente las personas diabéticas tienen una dosis diferente a las que manejamos las con ovario poliquístico. De 850 miligramos, una media hora antes de desayunar, comer y cenar, es lo que manejan las personas diabéticas y también dependerá de su médico. A mí lo que me recetó la doctora solamente fue media pastillita antes del desayuno. Y la otra pastilla que me dijo que era buenísima, que para ella era lo mejor que había para el ovario poliquístico dentro del ramo fármaco, es Mileva. Se llama Mileva 35, dice ciproterona y etinelestradiol. Así vienen, ya llevo 1, 2, 3, 4 días con estas. Acá dice precio máximo $3.58, supongo que está a unos $250. No pregunté el precio, pero sé que en la Roma y en otras farmacias de patente puedo conseguir estas pastillas y eso me causa mucha emoción. Y lo último que me recetó y que yo quisiera comentarles porque tiene muchísimos beneficios. Yo ya había escuchado de esta cosa maravillosa, pero no les había hecho ni un video porque no lo había comprado ni tan siquiera la había probado. La espirulina es una cianobacteria que tiene forma espiral, de ahí el nombre de espirulina. Información que cura. Y le debe su color así como verdáceo porque el color de las pastillas, se las voy a mostrar, es un color prácticamente alfa, es aguamarina, debido a que tiene gran cantidad de clorofila, que como ustedes saben la clorofila es súper increíble y maravillosa. ¿Ven? La espirulina es un súper alimento, así se le considera. No es ni un suplemento ni un medicamento, es un alimento como tal, pero debido a las grandes proteínas que es más digerible todavía que la carne, nos proporciona una gran cantidad de nutrientes, se le considera como un súper alimento. Es considerada como un complemento increíble para poder curar enfermedades y sobre todo para poder ayudar a regenerar el organismo, esto considerando las instrucciones de las Naciones Unidas de la UNO y de la Organización Mundial de la Salud. La espirulina tiene dos presentaciones, en polvo y en cápsulas. La doctora me dijo que cualquiera de los dos sería benéfico, pero que por practicidad, si estás en la calle, si eres una mujer activa, pues yo lo único que hago es como que trabajar en línea y esas cosas, pero no tengo como una rutina de señora así bien consagrada, de que ir a la escuela por las criaturas, ir para acá, ir para allá, moverme, o sea, permanecer en Barbie mil usos, no, no soy así. Pero si tú eres de las que tienes muchas actividades, sobre todo también cuando somos estudiantes, yo creo que dependientemente si tenemos bendición o no, la espirulina, las cápsulas son más versátiles para el rol de cualquier persona. Entonces, mi hijo, te recomiendo más las cápsulas, ya es exactamente lo mismo. Yo pensé que venían con metalbetas comprimidas y no, es el mismo polvo que te venden, pero la meten en capsulitas, entonces, vean. Imagínense de lo increíble que es que ha sido utilizado por la NASA para poder alimentar a los astronautas, para darle mayor vitalidad y mayor rendimiento, debido a que tiene una gran cantidad de proteínas súper digeribles. Como señor de ferias vendiendo comijas de trigres, de trigres, de trigres, de trigres, de trigres, de tigres y bengalas, se los juro, se los juro que sí funciona. Al menos a mí me ha ido súper bien, escuchen. Lo primero que me dijo la doctora, si sufres de hinchazón, que es mi problema, te vas a deshinchar riquísimo, vas a ver la cara más delgada. No solamente cura esto, sino también es un auxiliar en los diabéticos, en las personas con hipertensión. También en el hipotiroidismo es extraordinario, pero todo es con supervisión médica. Si alguien lo ha utilizado, me lo dejan saber. Quiero hacerles un reto de esto. Ahorita estoy empezando el tratamiento y quiero ver si me tomo todo este bote, qué pasa con mi cuerpo. Así que voy a regresar al finalizar esto, que es aproximadamente unos 20 días, son 100 cápsulas. Las personas con ovario poliquístico debemos llegar a una dieta baja en azúcares, porque el exceso de azúcar nos provoca una alteración, retención de líquidos. Lo que hace esto es eliminar la retención de líquidos junto con la metformina, que nos va a ayudar a regular la insulina, y junto con la mileva, que va directo al ovario poliquístico, dice la doctora, que es una bomba. Yo lo que estoy consumiendo en las mañanas son claras de huevo con un pan integral, y manzana verde o ramas de apio o frutas que no tengan una cantidad de azúcares para complementar eso. A media mañana lo que estoy comiendo es almendra y nuez. Valor de la comida, cualquier tipo de alimento, siempre y cuando no tengan excesos de grasas y azúcares, es excelente. Me quitaron las carnes rojas, que eso ya lo había hecho desde hace mucho, y los lácteos, sobre todo queso. El yogur sí lo puedo consumir siempre y cuando sea griego. Me quitaron los lácteos, como la leche de vaca, el queso y la crema, que a mí me encantaba. Todo se derrumbó dentro de mí. Habían días de verdad que no me aguantaba, que amanecía súper hinchada, por más que tomara yo mis laxantes, por más yo pensaba que era yo, yo pensaba que era como que estoy haciendo mal, pero no, todo viene por viene de adentro. Encuentro el video de antes de comenzar el tratamiento, pero de verdad estaba súper inflamada, se me dio una panzopa, y yo sé que no solamente era la panza, sino en general mi cuerpo se veía muy hinchado. Esto fueron dos días posterior al tratamiento, y aquí estoy metiendo la pancita, créanlo o no, y aún así me siento que me veo dilatada. Voy a regresar en un mes y les voy a contar toda mi experiencia. Si tienes alguna otra enfermedad añadida al ovario poliquístico, puede ser que te añadan más medicamentos, al igual que otros complementos o suplementos. Entonces, si sufres de sobrepeso, es muy probable que te manden a nutriólogo o te den una dieta específica para tu problemática, porque hay niveles de ovario poliquístico y hay diferentes síntomas. Ahora bien, para el exceso de vello, yo tengo un video para eliminar vello magnífico, natural, y se los voy a dejar aquí arriba o en la caja de información. Contraindicaciones. Si bien es un alimento natural, inclusive lo más natural del mundo en exceso, y con una dosis muy alta puede provocar cualquier tipo de alteración en nuestro cuerpo, sobre todo si no es compatible con él. La espirulina puede provocar alergias, puede provocar diarrea, puede provocar ronchas, ya sean en las manos o en las piernas, y esto es normal debido al exceso de dosis. Si tú presentas cualquiera de estos síntomas, vómito, diarrea, tienes que bajar la dosis, es decir, esta es de 0.7 gramos, pero hay dosis menores de 0.3 gramos, de 0.5 gramos, 0.7 y 1 gramo. Todo tiene que empezar desde abajo, por mis características médicas, las preguntas que me realizó la doctora, me recetó a mí estas. Pero todo depende de la evaluación que un médico te dé, porque saben que ellos son los expertos, los que saben, la que vale. Estoy muy emocionada. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Tiki, tiki, tadi, quiera Talía. Los amo, mi vida, los amo. Los quiero mucho, re montón, se los juro, se los juro. Gracias por sus mensajes llenos de amor en el Instagram, en el Facebook. Gracias, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal si no te has suscrito. Chinga loca. No olvides activar la campanita de notificaciones. Si tú ya estás suscrita y no has activado la campanita, ay, canija, te voy a dar una chinga. Y también no olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram y Snapchat. Si ustedes tienen alguna petición, déjenmelo saber en los comentarios, que yo estaré leyendo todos sus mensajitos. Les mando un beso lleno de amor. Nos vemos en el próximo video. En el próximo video. Bye, bye. Besito a Yoni Laboriel. Azúcar.